¡Gracias! 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 Le corresponde ahora al director de establecimiento, profesor señor Víctor Escobar Román, dirigía a los estudiantes que egresan sus palabras de la esperanza. Señora subdirectora, profesora Angélica Montego. Señora directora general, profesora Odeana Vaz. La larga cadena de exalumnos del ICB. En este momento, en que se abandonan definitivamente las aulas y comijaron sus sueños, ilusiones, penas y alegrías, los invitó a reflexionar sobre el camino recorrido. Con seguridad, si la reflexión es sincera, llegarán a la conclusión que los resultados son directamente promocionales al esfuerzo realizado. No siempre el más dotado alcanza por ese solo motivo los mejores resultados. En muchas ocasiones, en que siempre se debe colocar el mayor empeño, aún para realizar los deberes más pequeños. Si siguen esta simple indicación, sus logros no serán mediocres ni pobres. Seguramente, también, los padres y apoderados que hoy nos acompañan, sienten en este momento la justa satisfacción del deber cumplido. Sin su apoyo, estos jóvenes no habrían llegado a este momento. Agradecemos, como colegio, la confianza depositada por ustedes para emprender la delicada tarea de educar a sus hijos. Consideramos cumplido el compromiso asumido. Lo que ha sido posible por contar el liceo con un cuerpo docente comprometido con la noble misión de educar. y a quien esta dirección les hace un público reconocimiento. Junto es reconocer también que profesores, directivos y en general todos los que aquí laboramos, somos personas. Por lo tanto, tenemos virtudes y defectos. Y es así que es necesario que le damos excusa por los muchos errores que pudimos cometer en nuestro diario quehacer. Lo que sí deben tener presente es que esos errores o equivocaciones nunca han tenido la intención de perjudicar a ningún alumno o alumno. Y si los cometimos, es simplemente por nuestra humana naturaleza. Corresponde, interpretando el sentido de todos los que aquí quedamos, les deseo lo mejor en todos los aspectos de su vida futura, teniendo siempre presente que tendrán muchos momentos de felicidad si con su mayor esfuerzo tratan de lograr un objetivo muy simple, convertirse o seguir siendo buenas personas. Carolina Alarcón. Aplausos. 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 Marsimiliano Alejandro. Aplausos. ¡Gracias! 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 Tanijo del Garpe Lidiana ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Jose, Jose. Romina Fabiola. Cara Bento. ¡No! ¡No! Felipe Antonio Pleica Arellas ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Karina! ¡Karina! ¡Karina Alejandra! ¡Karina! ¡Boris Alberto Pavés Maralto! ¡Gracias! 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 Ángelo Paolo, Ravuelta Valera. ¡Gracias! ¡Gracias! Mauricio Ariel, Serrano Díaz. ¡Gracias! 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 Les pido un gran aplauso para los escenarios de la defensa. La dimensión 2005 entregará unas palabras de despedida a la estudiante Rania Barbueto de Kirchner. La dimensión 2005 entregará unas palabras de despedida a la estudiante Rania Barbueto de Kirchner. Es difícil definir lo que nos sentimos. Hemos terminado una etapa importante de nuestras vidas. ¿Quién iba a pensar que hace cuatro años aún jugábamos en el patio, corriendo de un lugar a otro sin pensar en el futuro? Cuesta dejar lo que se quiere y creo que dejar los días de clases, los profesores, los amigos, será difícil. Esta es solo una etapa de nuestras vidas, pero sin duda que habrá sido una de las más hermosas. Realmente se extrañará todo. Extrañaremos a nuestros profesores que nos vieron crecer y madurar, a las tías de básica que nos enseñaron nuestras primeras letras y que después, siempre que nos necesitamos, estuvieron presas a atendernos juntos. Que siempre que les pedíamos un favor, nos prestaban su ayuda. Gracias a todos por todo. Estoy segura de que siempre recordaremos estos momentos que quedarán anclados en nuestra mente y que se han adherido a nuestro corazón. Esta es probablemente la última oportunidad de decir todo lo que callamos, las gracias que debimos dar, las disculpas que no fuimos capaces de ofrecer, el afecto que no nos atrevimos a demostrar. La indiferencia o el silencio no son la solución apropiada. Esas personas que encontramos en nuestro camino han sido verdaderos mensajeros divinos que no sufrimos reconocer y los dejamos pasar. La gran lucha entre la onopía y la barbarie, entre el individuo egoísta y el ser humano. Deseo firmemente, y espero que lo entiendan, que sus espadas sirvan al honor, a la justicia, a la dignidad, al amor, a la solidaridad. Luz, no quiero que por pereza, egoísmo o individualismo, estemos condenados a deambular por la inmensa oscuridad. En este momento de colegio, último y definitivo, les hablo con mi corazón y les digo estas palabras, porque de ustedes depende la victoria de la luz sobre la oscuridad. ¡Gracias! 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 ¡Geniosa! ¡Gracias! 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 ¡Ahora tengo el nuevo tengo el nuevo! porque va toda la ceremonia te pareció me gusta llorar Qué gusta llorar es un señor ¡ bzw! ¡Gracias! 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 ¡Te�s! ¡Gracias! 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 Gracias.